En ruinas, así describen los padres de familia y docente de la Habana Abajo, a raíz de los reiterados robos que se han presentado durante el tiempo que lleva esta pandemia. Se han llevado casi todo, elementos de cocina, electrodomésticos, ahorros de los niños, se llevaron la estatua de la Virgen de Chiquinquirá que estaba al frente de la escuela, la nevera la tenían lista para llevársela. Así, lo narró a Sonzón TV Noticias, el docente de dicha escuela rural. Buenas tardes, soy José Arnoldo Morales de la vereda de la Habana Abajo el Tigre. Vengo a contarles que nos atracaron la escuela en tres veces, se nos robaron todo lo que teníamos allá para los niños y los padres de familia. Todo lo de la cocina, todo con lo que se cocina, todas las ollas, los trastes, saquearon todo, todo, y el mercado, todo lo que habíamos dejado un poco de la vez pasada, el mercado también lo sacaron. Se nos llevaron la Virgen de afuera, se nos llevaron la Virgen, la arrancaron de afuera donde la teníamos. Para poder meterse, dañaron las puertas, les dañaron las chapas, los candados de las puertas. La nevera la pusieron a escabrata, la tenía lista para llevársela, pero programamos unos padres de familia que bajaron a sacarla y por eso no pudieron llevársela. Pero fue lo único que nos dejaron. Muchas gracias. Según padres de familia y comunidad educativa de la Escuela Habana Abajo el Tigre, esta antes de que comenzara la pandemia tenía enormes necesidades y dificultades de infraestructura y carecía de elementos de primera necesidad para estudiantes. Ahora se le suman los constantes hurtos que se presentaron durante los días de aislamiento que se ha ordenado desde el gobierno nacional.